Amigos de Debate, ¿cómo están? Muy buenas tardes, que nos siguen en redes sociales de Debate y en las mías propias, Jorge Rodarte, servidor, TikTok, Instagram y Facebook. Quisiera portarme serio esta tarde, pero no se puede, porque tengo a unos amigos. Dice que Sinaloa es tierra de músicos de alegría, de música relajienta, perdón, de músicos relajientos y como prueba bastan varios botones. Son honor relajientos los integrantes de la banda La Más Hot. ¿En serio? ¿Somos serios? ¡La Más Hot! Están muy serios. Somos muy serios. Somos serios. Vamos a dar confianza. Amigos, la banda La Más Hot está en debate hoy y nos vienen a contar, pues ahora sí que de varias cositas entre ellas, que son los intérpretes del único tema alusivo al eclipse que fue el pasado 8 de abril. Y ellos la cantan, muchachos. Es alegría, ¿cómo están? Hola, Natán. ¡A nivel mundial! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy a Más Atrán! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy a Más Atrán! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy a Más Atrán! ¡Oiga! ¡A Más Atrán! ¡A ver qué sé! ¡Sin imaginación! ¡Un hermoso portón! ¡El carnaval! ¡Con toda su gente! ¡Una proveita, una proveita! ¡A ver a la Más Atrán! ¡A ver a la Más Atrán! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Qué tal! ¡Ya se prendieron, amigos! Muchísimas gracias por venir. Era todo. Es que empezaron muy serios, muchachos. Es que somos serios. Somos serios. Son muy serios. Somos serios. Pero fuera de cámaras. Aquí en cámaras. Ya vieron cómo son. Con esa canción, la canción del eclipse de Mazatlán. Ahora sí que quien los está viendo por primera vez, ya los van a conocer y luego les van a dar ganas de venir a Mazatlán. Aquí no, ¿verdad? Véngase, véngase a Mazatlán. Véngase, véngase. Véngase, invitados. Esta canción, muchachos, ¿quién la compuso? Me contaban hace un momento. Quiero que lo digan ustedes. ¿Quién la compuso? Quiero mandar un saludo a nuestro amigo Dimas Hernández Hernández, que es el compositor de esta canción. Es muy amigo de la agrupación. Y ahí le mandamos un saludo. Y más canciones como esta, mi amigo Dimas. Oigan, y esta canción se las mandó como anillo al dedo. ¿La escucharon y qué dijeron? ¿La grabamos? Sí, se grabó lo más pronto posible que se pudo. También ahí, pues, ahí el que nos puso en contacto con él fue Carlos Sarabia, también, que nos ha hecho mucho la mano. Saludos a Carlos Sarabia. Eso es lo que es este tema, pues. Está muy pegajoso. Estuvo muy curado, así porque, de cuenta que me mandó un mensaje Carlos. Hay una canción que quiero que graben, chécala. Y se la enseñé a los play, se la mandé. Y algunas como que se quedaron así. Y vamos grabando, y dije, a ver qué sale. Y nos metimos a grabarla, pues ya falta poquito para el eclipse. Y no salía la canción. ¿Tres días? ¿Para la sacamos? ¿En cuento dos días? En tres días, en tres días fue la grabación. Fue una grabación express y, pues, valió la pena. Gracias a Dios. Ahí está la canción. Ustedes las van a escuchar. Se las encargamos mucho en todas nuestras plataformas, que es banda La Mascot. Nuestras plataformas digitales. Ahí va a estar el tema. Y llegó la NASA. Y llegó la NASA. Amigos, pues, hay que contarle a la gente desde cuándo están ustedes. Ahora sí que haciendo ruido como La Mascot. A ver, ¿cuánto tiempo? Tenemos desde, como Mascot, nosotros tenemos desde septiembre, el 15 de septiembre, para acá, como banda La Mascot. Muy bien. Y luego todos son músicos experimentados porque han estudiado y luego por sí solos han desarrollado su gusto por la música, ¿verdad? A ver, amigo, ¿usted es de aquí de Sinaloa? Teclado. Teclado. Y te gusta la música y desde muchachillo y toda la cosa. Pues, prácticamente acabo de empezar hace como unos cinco años atrás. Y ya a partir de ahí, pues, me ha ido gustando más la música. Muy bien. Y luego el Chauniluna, que es todo un experimentado. Ahí está. Ya tiene su trayectoria. Así es. Aquí nosotros estamos tocando el sax. Toco el sax aquí con la banda La Mascot. Ahí lo van a estar ustedes viendo ahí. El Juan. Es otro petista de la banda. Un saludote. El Caimán. Muy bien. Oye, ¿y tú has estado antes en varias? Cuéntanos un poquito. Estuve con los bandas Hermano Romero, luego con banda Zarape. Y ahora como con la banda La Mascot. Y antes de continuar con ellos, cuéntanos un poquito a quién se le ocurrió esta agrupación. ¿Cómo fue el inicio? Hace cuenta que yo estuve en la agrupación de banda Zarape y se me ocurrió hacer algo diferente, pero con el mismo fonzonete que trae la banda El Mexicano. Sí. Fusioné a lo que viene siendo el secuenciador, la caja de ritmo, como se le conoce. Y dije, vamos a hacer como la banda sinaloense que se escuche. Fusionó con la Tecnobanda. Y ahí traemos este nuevo proyecto, concepto. Perfecto, muy bien. Un concepto muy diferente. Muy bien, entonces, pues adelante con todo, ¿verdad? Han estado escribiendo temas inéditos. Sí, sí, y vienen otros temas también, chuscos. Ah, muy bien. A ver, ¿tú de dónde eres y cómo te llamas? De aquí, de Másatrón, Senado. Soy Tony, vengo de Somalia, pero aquí me registraron. ¿Toni? El compa Tony. Oye, ¿a ti cuándo te invitaron a formar parte de la más hot? Desde el principio, estoy desde los inicios ya con él, pues ya tenía tiempo, anduve con banda Zarape junto con Juan también. ¿Y qué dijiste? Silencio. Sí, no, pues sí, me gustó. Lo tuyo es la alegría. Sí, me gusta mucho este tipo de música también. No más que lo corrimos de la Zarape. ¿Por qué? Lo corrimos ya, duraron como unos siete años. Dije, no, ya no lo voy a meter. Dije, me están a marque y marque. Ey, me vas a meter, mete, mete. Ándale, pues, te doy una oportunidad. De aquí lo traigo. Sí, pues sí. Muy bien. Muy bien, ¿y tú? Dani Palomares. El Dani Palomares. Nacido aquí en Mazatlán, Sinaloa, vocalista. El eglicado. Me quedé eglicado. Sí, eglicado todavía. Oye, es demasiado compromiso ser el vocalista de una agrupación, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. De todos, de todos. Sí. Pero el vocalista, pues, lleva la mayor parte. Sí, pues, es la imagen de la gente. ¿Qué imagen son? ¿Cuál es la locura más grande que has hecho como vocalista en un escenario con ellos? ¿O qué es lo que te piden que lo hagas en un escenario? No, no, espera. No, pues. Dile, dilo, dilo. No me dejes. No me dejes. Dilo, dilo, dilo. Lo más loco que he hecho, pues, nada, bajarme. No, no, no. Dile, dile, dile. ¿Pero qué le dices? Algo quiere decir, pero no se han ido. Dilo, dilo, dilo. Dilo, dilo. Y luego tenemos acá, Juan Cornado, vocalista. Vocalista también. Primo, hermano de Julián Álvarez. Órale, muy bien. Oigan, ¿y ustedes son algunos hijos de algún músico? Cuéntenle a la gente. Pariente, primo, hermano. Yo, mi papá es tecladista de una banda que se llama Banda Gavilla. Pero me dicen Gavilla a mí, pero que piensa que me ha pedido Gavilla, pero no es por la banda. Por tu papá. Mi papá, un saludo para él, Víctor Sánchez. Mira, nada más. Un saludo para él. ¿Quién más es hijo, primo, pariente o algo? Pues ahí tenemos unos parientes músicos, el grupo Séptimo Norteño, mis sobrinos, mi hermano. Ahí están. Hay un saludo para ellos también. Muy bien. Oigan, ¿y ustedes dónde metas? ¿Se ponen metas, muchachos? ¿De qué un año vamos a hacer esto? ¿Hay que ir a la República Mexicana? ¿Hay que armar un disco? ¿Cuáles son sus planes inmediatos? Ahorita los planes son armar un disco completo y llegar hasta donde Dios quiera. A donde Dios nos los permita llegar. Queremos llegar muy lejos. Muy bien. Entonces, de la música que están por sacar, aparte del eclipse, ¿cuáles serían dos, tres temas? Se llama El Currito que está en... ¿Cuánto por El Currito? ¿Cuánto por El Currito? Estamos cocinándolo. De Memo, un tamboreo que anda con el Pancho Barraza. Perfecto. Y también, pues, ahorita tenemos la de Porque Te Quiero, también la queremos. Y un próximo, La Ratota, también. La Ratota, es una cumbia, también. ¿Esa de quién es? Esta canción es de Raúl Salas. De hecho, mi papá la grabó por primera vez con el grupo Los Dinos. De ahí se fue a Ráfagas Musical. La grabaron con Jorge Cordero, que próximamente es Jorge Cordero y la más hot con ese tema. Pues, perfecto. Y muy bien que estén grabando temas nuevos, ¿verdad? Música inédita de compositores, sobre todo que, pues, no reciben muchas veces oportunidad para proyectarse como tales. Qué bueno que lo hacen ustedes y le den la oportunidad, ¿verdad? Al talento. De hecho, aquí está ahí talentos. También él escribe. A ver, ¿tú escribes? Jesús. Tienen unas canciones ahí. Tienen unas canciones así. Próximamente también. Muy bien. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Por ejemplo. Cántale, cántale, cántale. No sé cantar, no me gusta cantar. El futuro éxito. Ay, amigos, pues. Juan Gavilla también. Juan también compone. Ahí me trae una canción que se llama El Chupa, que la viene en doble sentido. Sí. A ver, cántale un besito. El Chupa, tú chupas. El Chupa, tú chupas. El Chupa, tú chupa. Todo chupa. ¿Qué tal? Oye, y pues esas canciones se les ocurren cuando están dormidos y se despiertan o en el día, a cualquier hora. ¿Cuál es la ocurrencia? Es que, pura ocurrencia de lo que dice la gente. También se me ocurrió una otra canción que va a salir también, que dice la gente aquí. A mí háblame, al chile, háblame, al chile. Pura cosa así, de una expresión de la gente. Háblame, a mí háblame, al chile. Y pura cosa así, pues. Oye, pues se ve que tienen ustedes muy buen sentido del humor. Eso de la seriedad, era broma, no se les da. Era para empezar la entrevista. Pero de eso se trata, ¿verdad? De su agrupación, de poner buen ambiente donde se presentan. Y ya han estado presentándose en varios lugares de Sinaloa y de todas partes. Ahí andan. De hecho, estuvimos presentes también hoy en Carnaval también. Ahí estuvimos en El Escudo, tocando Los Cinco Días. Ahí nos escucharon. Estuvimos alternando también con otros grupos. Estuvimos con el señor Germán Román también. Mi banda del mexicano y Grupo Zen, también muy buenos compañeros. Muy bien, amigos, pues, muchas gracias por haber venido al debate. Muchas gracias por todo y por su música. Sigan adelante con ella. Que siga saliendo la inspiración y canciones, pues, de esas que van a poner a bailar a la gente en todos lados, ¿verdad? No, pues, muchas gracias a usted, Jorge, por la invitación, por el espacio, al debate. Y que suene la más con por todo el mundo. Vamos a despedirnos con una canción, a ver cuál, que no sea la que ya cantaron. Otra. Gracias a todos, amigos, que nos hicieron esta entrevista para debate, redes sociales. Y las de la MassHot también. ¿Cuáles son sus redes? Nuestras redes sociales es como Bándala MassHot, más con Z, más hot. Ese nos van a encontrar en todas las plataformas digitales. Bándala MassHot. Ya está. Entonces, amigos, hasta la próxima y les decimos adiós. Era una ratota, grande y peludota, grande y peludota, era la ratota, era una ratota. Grande y peludota, grande y peludota, era la ratota. Me quería morder, me quería matar, me quería morder. Me quería tragar, me quería morder, me quería matar, me quería morder, me quería tragar.